Lo voy a promocionar en redes sociales. Bueno, esta canción que les voy a presentar se llama Chingaza en mi linda patria. La compuse pensando en un público como ustedes. La compuse con motivos de los 40 años de declarado Parque Chingaza. Entonces espero les guste. Muy buenos días para todos, nacionales o extranjeros. Siéntense como en su casa. Con mucho aprecio y cariño hoy les doy la bienvenida a nuestro Parque Chingaza. Es un área protegida, la cual se encuentra ubicada en todo el centro del mapa. Grandioso su ecosistema por su biodiversidad. Dotado de flora y fauna. De su riqueza hídrica y en abundancia. Surte a la gente de Bogotá y su sabana. Y con orgullo este parque se engalana. Viste a la verde sus bosques en la montaña. Al cumplir 40 años de lucha pero hay constancia. Todas las flores del campo le brindaron su fragancia. Y el viento en su sinfonía le brinda una serenata. Y los pajarillos del campo trinan con más elegancia. Y yo con mis compañeros y el trino de mi garganta. Le compuse mi canción y a Dios le doy mi alabanza. Por permitirme ante ustedes hacer esto que me encanta. Cántale al parque y su gente en esta época tan grata. Voy a seguirles contando. Lleva del parque chingaza. 76.600 hectáreas el parque abarca desde el vasto pie de monte. Hasta la cumbre más alta. A 4.020 metros es la altitud registrada del equipo que investiga. Que poco es lo que descansa. Para dar la información y dar las cifras exactas de todo lo que tenemos. Aunque mucho es lo que falta. Comienzo por pie de monte que es una zona muy amplia. Tenemos el oso andino. El puma, tigrillo y lapa. Oso palmero y picules. Ahí no puso un boifara. Y el lindo mono churruco. Y haciendo piruetas alta. Aves como gallinetas. Pabagra le haré a estorcazas. Más de 500 especies. En el parque hay reportadas. Y en el ala occidental. Mucho ven a o cola blanca. Porjo anfibios reptiles. Y el sochecito en la mata. Una vila real en el risco. Un contor volando pasa. Bordeando el grandioso embalse. Y allá en Colilla es su casa. Y en el valle el Frailejón. Allá por el río la playa. Ya se vistió de amarillo. Adornando el panorama. Hay diversos colibríes. De mil colores y tallas. Y el imponente cartón. Florida es una elegancia. Que lindo este paraíso. Que tiene mi linda patria. Arriba parque sin casa. Que sin casa es algo más que para Mojumpa. Están once municipios. Cuatro de estos son del Meta. Y siete de Cundinamarca. Come Quechua, Chijunín. El grandioso Gachalá. Medina, Calera y Huasca. San Juanito y el Calvario. Con Restrepo y Pumeral. El Meta aquí se resalta. Tenemos ríos importantes. Que nacen dentro del Parac y desde allí se desplazan. Hacia el oriente estos ríos vierten tus aguas. Que para el llano son de vital importancia. Son Batiquilla, Gaza, Mumu y Elgazanta. Humero, Negro, Huacabia y Quebrada Danta. Y el círculo lagunar que tiene la zona Ramsar. Le voy a nombrar algunas si la memoria me alcanza. Hablo porque las conozco por medio de caminatas. Que se han hecho en compañía de gente de buena casa. Comienzo en la de San Juan, Guajara y Laguna Larga. Los patos y las regadas y las de Quebrada Blanca. De la lumbre, la del medio, el ártico, la fondada. La verde y la cuna seca, Churuguaco, Fría y La Brava. Hoy el mando y las monjitas. Bonita y encadenadas. Alto el gorro y de buitragos. Y hecha y laguna chingaza. Haciendo asentamiento en Musca. Por esto ellas son sagradas. Fue lugar de pagamento. Ritual de cultura intacta. Que hacían nuestros aborígenes. Con respeto y fe en la causa. Dando origen al dorado. La historia que a mi me encanta. Por esto los invitamos. A compartir la enseñanza. Aquellos ecosistemas. Que son de gran importancia. Que a bosque alto andino y el páramo. Lindo por su exuberancia. Varios puertos de control. Que son de más relevancia. Que a la gorda pala suiciecha. Monte Redondo y la Paila. Donde se atiende al turista. De una forma amable y franca. Su atractivo natural. De orquídeas y otras plantas. Lo hacen destino turístico. Elegio de esta comarca. Con cuatro especies de valor. Objeto de conservancia. El estelete aquilipi. El pirurita que canta. Los ecosistemas llenosos. Y ojalá el día de mañana. También el mono churuco. Su especie a boxe elevada. Queremos que el mundo sepa. Lo que hay en mi linda patria. Laguna, ríos y montañas. Para muy su gente grata. La mujer por su belleza. Las flores por su fregencia. No hay amanecer más lindo. Que un día soleo en chingaza. ¡Bravo! ¡Gracias! Es un himno. ¡Capo! ¡Súper! Sí, ese es el himno. ¡Es una bachera! ¡Ese es el himno! ¡Ese es el himno! ¡Ese es el himno! ¡Gracias! ¡No, qué orgullo!